Muchas gracias, Carlos. Y este fin de semana, con puente incluido, las autoridades incrementarán los operativos en las salidas de la ciudad para evitar turismo indiscriminado en medio de la pandemia. Son en promedio unos 5 mil hombres y mujeres los que cuidarán las carreteras del Valle durante este fin de semana con puente festivo. Y es que aunque no habrán medidas adicionales como toque de queda o ley seca, en el departamento del confinamiento se mantiene. Por eso está prohibido salir de viaje. Vamos a evitar las aglomeraciones para que estos hechos no se traduzcan en una indisciplina social. Reitero que seremos muy contundentes y vamos a seguir imponiendo el cumplimiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio teniendo en cuenta que esta aún continúa. Los controles se centrarán en las calles de Cali y sus ingresos, además en los municipios turísticos del departamento. Solo podrán movilizarse las personas incluidas en las excepciones del decreto nacional. Vamos a reforzar los municipios turísticos como Cali-Maldarién, Restrepo, La Cumbre, Alcalá. Pero en general, en todos los municipios vamos a seguir haciendo operativos con las administraciones locales. Hay que insistirle a todos los vallecaucanos que las únicas personas autorizadas para viajar entre municipios son aquellos que están cobijados por las excepciones del decreto 636 del 2020. Las autoridades estudiarán el comportamiento de los ciudadanos durante este fin de semana para determinar qué medidas adicionales se tomarán a partir del 1 de junio.